El concejal de Cuenca Cristian Zamora informó que la próxima semana solicitarán a la Procuraduría y a la Contraloría en Quito la anulidad de los dos contratos firmados por etapa para la ampliación de la planta de agua potable de Tixan debido a supuestas irregularidades en las adjudicaciones. Los problemas de los contratos para la ampliación de la planta de Tixan no terminan. El concejal Cristian Zamora anuncia que una comisión de ediles solicitará a la Procuraduría y a la Contraloría que termine unilateralmente los contratos por varias irregularidades. Para que se proceda con la anulidad del contrato, la demanda a la anulidad del contrato y también a la Contraloría General del Estado para que se determine las responsabilidades administrativas, civiles y penales si hubiera un lugar. Asegura que los directivos de la empresa etapa no han podido desvirtuar las denuncias presentadas para adjudicar los contratos que alcanzan los 20 millones de dólares y advierte. De esto ocurrir, van a avanzar las obras. Cuando vengan los veredictos de las autoridades de control, las obras pueden estar muy avanzadas. Esto yo estoy haciendo un anuncio y una advertencia a la empresa etapa. No vaya a ser que esto se convierta en el tranvía de etapa. Más bien hay que cortar las cosas por lo sano, reconocer los errores, enmendar, porque cualquiera puede cometer errores. La cosa es cómo enmendamos. La petición será presentada el próximo martes en Quito. Todo dice para que no se afecte a la ciudad. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.